Hey que no menos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien y hoy les traigo un nuevo video, ya esta vez vamos a jugar la parte del modo historia es la segunda parte del modo historia, estamos en el segundo capítulo nada más que este video lo voy a hacer un poquito más corto porque la intención de este video es iniciar el segundo capítulo pero vamos a llegar a la mitad del capítulo, no vamos a llegar al 100% del capítulo vamos a llegar más o menos como a la mitad el capítulo pasado duró una hora aproximadamente porque me aventé todo el capítulo todo, todo, todo el capítulo y a veces pues si llega a ser este un poquito no castroso pero por lo menos si un poquito este cansadón, entonces digo hoy quiero probar nada más hacer como unos 30 minutitos de gameplay que es como la mitad ahora tengo un tema, tengo un problema porque no se escuchan las voces no entiendo por qué pero no se escuchan las voces de hecho si, no, no se escuchan las voces entonces lo que voy a hacer es acercar el micrófono para escuchar un poco el diálogo que estamos teniendo aquí con Hiruzen y conforme vayan hablando porque no sé por qué no entiendo por qué no se escucha no entiendo, no entiendo el seo no recayó en el sapo sabio Jiraya que también era un legendario Sani como Orochimaru aunque le habían pedido a Jiraya que fuera el siguiente Hokage decidió embarcarse en un viaje para encontrar a otro candidato que estuviera a la altura llevó a Naruto junto a él en su aventura al mismo tiempo la aldea recibió un visitante inesperado los Akatsuki fue Itachi Uchiha ninja renegado de la aldea de la hoja y miembro de la organización conocida como Akatsuki Itachi era el hermano mayor de Sasuke así como su odiado enemigo cinco años antes Itachi había masacrado a todos los miembros del prestigioso clan Uchiha en una sola noche excepto a Sasuke al enterarse de la visita de Itachi Sasuke se fue rápido y se encontró con él justo al tratar de capturar a Naruto ¿Cuánto tiempo se inverte? Sasuke Itachi Uchiha eres la única persona para que nunca perdonaré perdón por eso vale es que no sé cuál tiene mejor audio mejor calidad de audio es que le modifique aquí ya creo que este tiene mejor calidad de audio perdónenme chicos le tuve que modificar un poco porque les digo tengo un problema y de hecho este problema también radica en el Storm 4 que no sé por qué pero en el modo historia cuando yo capturo no se escuchan las voces no entiendo por qué no se escuchan las voces por eso dejé que mi micrófono junto con mi tele le puse mi tele para que se escuchara y se escucharan los diálogos por eso de seguro ahorita van a escuchar los diálogos un poquito este no tan ¿cómo lo puedo llamar? pues los audios no lo van a escuchar con con tanta calidad de audio precisamente porque lo grabé desde mi micrófono y obviamente eso le quita calidad ¿no? pero bueno la intención era este que se escuchara por lo menos y no tener problema en ello ahora estamos peleando y estamos justamente ocupando el modo historia o la parte del modo historia cuando Itachi y Sasuke pelean porque es su primera vez que se ven después de tanto tiempo que obviamente Itachi siempre se sintió orgulloso y sintió felicidad de ver a su hermano pero qué recibimiento tan más ojete ¿no? el hecho de recibirlo de esa manera pero bueno uy se me olvidó que por lo menos tuve que haberlo rematado con una técnica para obtener una S pero bueno ya me dieron ahí una S me dieron ahí una S por lo menos vamos a quedarnos callados y vamos a escuchar los diálogos que van diciendo van a escuchar un poco duplicado esos golpes o esos efectos ok lo que no me gusta es que está censurada la sangre o sea aparece ahí un ahí negro y no se ve tan cool ese grito no me gustó Sasuke luchó con valentía pero la brecha en sus habilidades era insuperable y fue víctima del Genketsu de Itachi conocido como Tsukuyomi te falta odiar más eh el meme el meme te falta odio Sasuke aprendieron eh ocuparon el meme el me merengue listo completamos la misión este capítulo no sé cómo reaccionarlo sería como algo triste y a la vez como uff no sé no sé no sé yo creo que le daría una un me sorprende por todo lo que viví por todo lo que viví aquí también las reacciones están un poquito disparejas eh pero la que más fue como lo emotivo este tenemos completo el objetivo de bonificación Sasuke Uchiha segundo traje parte 1 color 3 desbloqueamos ya por fin un color bien bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí y perdón por esos efectos ya por fin desbloqueamos esta parte eh ahora vamos con este vale que sería hermanos aquí sí puedo leerlo eh aquí no hay no hay tanto problema Itachi era el hermano mayor de Sasuke eh con una diferencia de 5 años su enorme talento le permitió graduarse en el primer puesto en la academia ninja y convertirse en el líder de los cazadores especiales Zambu a los 13 años Sasuke sentía un enorme respeto por su hermano mayor hasta que hasta que te conocí perdónenme eh en una noche de luna llena Itachi de pronto se rebeló contra su propia familia y desató una atroz ola de violencia hacia todos los del clan Shiha tras eh cometer el 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 horrendo crimen Itachi huyó de la aldea y desapareció de la oscuridad desapareció de la oscuridad solo dejó un miembro del clan que obviamente fue su hermano aquel espantoso día el resto que Sasuke sintió por su hermano mayor se convirtió en odio desde entonces Sasuke comenzó su entrenamiento como ninja con el objetivo de asesinar a Itachi que triste que triste fue decirnos adiós ay perdón por eso por esos esos golpes hermanos que bonito aquí tenemos mucha ilustración de aquí dependiendo igual este capítulo va a durar menos igual no no lo siento tan largo como el primero mientras se llevaba a cabo los exámenes para Chunin Naruto conoció a Jirai y a uno de los legendarios Sanin y se convirtió en su estudiante tras la destrucción de la aldea de la hoja Jiraiya y Naruto se embarcaron en un viaje para encontrar a Tsunade otro miembro de los legendarios Sanin con la esperanza de aceptar ser la próxima Hokage durante su viaje Jiraiya sometió a Naruto a un entrenamiento dividido en tres etapas su objetivo era que Naruto dominara el ninjutsu que había dejado el difunto cuarto Hokage que era su papá su apá la primera etapa consistía en hacer girar su chácara mientras que la segunda etapa debía aumentar su poder de rotación en la tercera etapa debía comprimir y contener el chácara mientras maximizaba la manera continua de rotación y poder que de hecho ahí en esa imagen el Rasengan no se veía tan perfeccionado como ese Rasengan no se veía perdón por eso casi desconecto este ninjutsu considerado de rango A en términos de dificultad le tomó al cuarto Hokage tres años en completar casi desconecto la capturadora de video por poco nos quedamos sin señal pero no todo va bien todo va bien aquí nos van dando objetos mira entrenamiento me están dando como títulos y aquí enciclopedia de Naruto lista de páginas desbloqueadas Jiraiya está disponible en búsqueda de Naruto nos van desbloqueando porque algo que hizo aquí puntos positivos es la biblioteca aunque Jiraiya y Naruto se esforzaron muchísimo en encontrar a Tsunade ella simplemente rechazó la propuesta de ser la cuarta Hokage la razón de tomar tal decisión se debía a su problemático pasado dos personas muy queridas para ella tenían el sueño de convertirse en Hokage pero murieron antes de lograr su sueño que triste debido a esto la idea de convertirse en Hokage le causó un enorme rechazo la actitud de Tsunade molestó a Naruto por lo cual desafió a un combate pero Tsunade fácilmente lo derrotó pues es obvio Naruto es un mequetrepe la actitud de Tsunade molestó a Naruto por lo cual ah no eso ya lo había leído perdón sin embargo tras escuchar con el sueño de Naruto era convertirse en Hokage Tsunade vio en Naruto un poco de sus seres queridos y le propuso una propuesta perdónenme esa propuesta consistía en que Naruto debía dominar el ninjutsu Rasengan pero en apenas una semana más de entrenamiento oh my god papus y pues si lo logra no si lo logra Tsunade ahora si por fin vamos a una pelea aquí si va a haber diálogo por lo cual voy a guardar silencio y pues ni modo lo voy a escuchar con el audio se va a escuchar un poquito mal pero pues es que no se escucha en mi play bueno en la capturadora no entiendo porque no se escucha pero bueno vamos a poner atención no avanzaba a medida que continuaban su viaje en busca de un individuo digno Jiraiya tenía entre sus candidatos a Tsunade un eminente kunoichi y miembro de los legendarios Sani en ese momento Orochimaru y su devoto asistente Kabuto Yakushi llegaron con Tsunade y le pidieron ayuda para curar los brazos sellados de Orochimaru para tentarla le prometieron que resucitarían a sus seres amados cuando vieron que sus ofertas no la convencían Kabuto hirió a Tsunade fue en ese momento que Naruto y Jiraiya intervinieron Naruto atacó a Kabuto con el Rasengan un nuevo ninjutsu que aprendió durante su entrenamiento con Jiraiya hasta aquí llegaste yo pensé que íbamos a tener esa pelea Naruto contra Kabuto pero ni en el Storm 1 lo metieron y aquí menos ah no si la metieron pensé que no la iban a meter yo hablando de más yo hablando de más voy a bajarle el audio a mi pantalla para que no se duplique el audio porque también es feo que se duplique el audio ejecuta un ninjutsu tres veces vamos a ocupar el ninjutsu que me imagino que sea el Rasengan ah no es no es uy me espanté me espanté me espanté eh ¿por qué huyes? ahí está el primer ninjutsu segundo ninjutsu vamos a recargar no entiendo por qué se va o sea ¿qué ganas con irte? vamos ahí está ejecuta el ninjutsu tres veces vamos eso es esa es como la tilt ¿no? la tilt que tenía este Naruto vamos 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 pinche cabuto muérete perrú muérete perrú muérete perrú boom se va a transformar oh my god qué miedo boom 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 remate con técnica secreta ah sí tengo técnica secreta ahora vamos bueno ahorita 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 vamos ahorita vamos obviamente lo voy a terminar derrotando con una técnica secreta no 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 Naruto no espérate quería derrotarlo con técnica secreta no quería derrotarlo con eso pero bueno por lo menos nos dieron la S la S segura bueno ahora escuchemos oh my god oh my god bien eh ahí sí respetaron el doblaje de Tsunade no te preocupes por mí hasta que me vuelva Hokage me gusta de ninguna manera voy a morir bien eh me gusta el el diálogo me gusta este las voces eh porque en el primer Storm sí sonaba un poquito así como como que no le echaron ganas y aquí sí se nota las ganas obviamente con música se escucharía más épico pero por temas de copyright prefiero no ponerla hay que lenguota y ya eso fue todo hecho fue todo ahí sí también le voy a dar uno de estos esa va a ser mi reaction my reaction así como de uff que épico papus nos dan otros objetillos ahí qué bueno parte de la campaña pensé que íbamos a tener aquí la parte de la pelea de Tsunade contra las esta la serpiente como en el Storm 1 pero no pues creo que sí lo vamos a terminar en un capítulo eh bueno o sea no voy a tener que dividir a la mitad no va a ser necesario una vez que Tsunade asumió el rol del cuarto Hokage la paz regresó a la aldea escondida de las hojas se me olvida que aquí tengo que leer Tsunade evaluó las heridas que Lee había sufrido a manos de Gaara durante su pelea en los exámenes para Chunin no sé en los exámenes Chunin nada más pero bueno e incluyó que en su estado físico actual no podría volver a realizar misiones como ninja incluso si si se sometía a una cirugía no sé leer la probabilidad de éxito era de apenas el 50% devastado por el diagnóstico Lee no estaba seguro de qué opinar o qué decisión tomar hasta que su mentor Maito Gai le pidió que se sometiera Maito Gai tenía la gran confianza de que la cirugía tendría éxito debido a todo el esfuerzo que Lee le había dedicado a su entrenamiento y en lo improbable caso de que eso fallara moriría junto a su alumno a esa parte como está preciosa esa parte del anime animado por las palabras de Maito Gai Lee decidió que Tsunade le practicara la cirugía y de hecho ahí no cuentan pero Tsunade aumentó a 60 o a 70% la probabilidad de éxito algo así algo así algo así aquí nos dan igual este de la enciclopedia de Rock Lee y de Tenten parte 1 muy bien pasamos con el de Sasuke cuando se vuelve malo Sasuke había sido hospitalizado debido a su pelea con Itachi pero logró recuperarse gracias al entrenamiento que le demostró Tsunade que le administró perdónenme no sé leer sin embargo cuando Naruto llegó al hospital para ver a Sasuke este último lo incitó a pelear lo incitó a culear aunque Sakura le rogó que se detuvieran nada podía impedir el inevitable choque entre Naruto y Sasuke aquí hubieran metido una pelea antes de que las cosas se salieran de control la intervención de Kakashi puso fin a la pelea a ver la rapidez de la que Naruto había mejorado sus habilidades Sasuke sintió que él no había avanzado ni un poco y eso le generó una gran frustración los lacayos de Orochimaru conocidos como los ninjas del sonido aparecieron ante Sasuke y lo invitaron a que se uniera a ellos bajo el tutelaje de Orochimaru Sasuke podría obtener el poder para derrotar a Itachi y esa misma noche dejó la aldea al día siguiente Tsunade le asignó a Shikamaru un Chunin la misión de traer a Sasuke de regreso a la aldea Shikamaru armó un equipo compuesto de Naruto Shouji, Kiba y Neji para que los acompañaran en su misión oh my god papuch de bloqueado aquí también hubieran metido peleas dios aquí sí eso sí me enoja hubieran metido muchas peleas aquí cosa que no cumplieron en el Storm 1 entonces por eso me molesta para despertar el segundo estado del poder de su marca de maldición Sasuke se tenía que someter a algo los ninjas del sonido enseñaron a Sasuke en un ataúd y trataron de llevar hasta la aldea escondida del sonido fue entonces cuando el equipo de Shikamaru se enfrentó a ellos en una lucha sin cuartel dio inicio Shouji y Jirobyo se midieron en un desesperado combate cuerpo a cuerpo en un desesperado perdónenme Neji se enfrentó a Kidomaru ambos batallaron intensamente al tiempo que analizaban mutuamente sus movimientos por último Kiba hizo equipo con su perro Ninjakamaru para enfrentarse a los hermanos Ukon y Sakon Shikamaru se vio sobrepasado por Tatyuya y su amplia gama de ninjutsus pero logró con gran ingenuo luchó con gran ingenuo perdónenme los compañeros de Naruto arriesgaron sus vidas para que pudieran llegar hasta Sasuke aquí fíjense que este resumencito no me gustó me hubiera gustado que hubieran metido las cuatro peleas de cada uno pero bueno ahora si nos toca pelea y aquí me voy a quedar callado ya saben que aquí hay diálogo y pues voy a ir con el micrófono ni modo aquí duplicaron un poco la historia ¿no? ya habíamos un 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 hay unas imágenes con muy buena calidad oh my god papush esto se va a poner épico 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 pero creo que estoy teniendo unos problemillas esperen estoy teniendo unos problemillas no creo que ya 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 se solucionó ok estaba teniendo unos problemillas se trago ahí un poquito perdónenme perdónenme por eso rasengan bien no entiendo por qué metieron esta pelea de por si la pelea más épica que tú bueno esta pelea creo que no la habían metido en el storm uno según yo creo que no la habían metido ah ok se tiraron esta vamos rasengan a ver si ya podemos meter la técnica secreta si ya ya podemos rematar ay no recordaba que fuera tan corta vamos vamos a recargar todo el chakra ahí está bien para terminar con broche de oro ahí está y acabaré contigo muy bien muy bien muy bien rematamos con técnica secreta eso me gusta eso me gusta bien vamos a seguir escuchando el diálogo ah como que ah no me gustó esa pero bueno ya después lo cambiaré a ese como lo hice en los anteriores es Naruto estaba perplejo pero feliz de ver a Sasuke a salvo sin embargo Sasuke ignoró a Naruto y huyó Mientras Naruto era víctima De un feroz ataque Rock Lee se apresuró a salvarlo Eso Rock Lee, eso mamona Bien, es todo tuyo Mientras Lee lo relevaba de su pelea Naruto fue tras Sasuke Listo, terminamos Ah, y aquí no reaccioné Nos dieron el color Un traje diferente de Kimimaru Creo que aquí puedo reaccionar ¿No? Por fuera A ver A ver No Pero yo igual hubiera dado ese de calor Oh my god, Papu Ya casi terminamos Ya casi terminamos Vamos con la pelea de Sasuke contra Naruto Que en teoría este ya sería el final Naruto llegó al Valle del Fin Donde los dos Shinobi que habían fundado La aldea de la Hoja Habían luchado entre ellos Estos son puntillos extra Como ya conocemos toda la historia de Naruto Estos puntos son interesantes Hashi 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 Like si has llegado hasta esta parte de la historia Que es la más épica Like, like, like Deja tu comentario si llegaste a esta pelea Deja ahí un comentario Llegué a la pelea más épica Así nada más pone Llegué a la pelea más épica ¿Por qué? ¿Cómo pasó todo esto? No lo entiendo Tengo mi propio camino que seguir Nadie tiene derecho a decirme Qué camino debería tomar Hashi Hashi Muy verguero Muy verguero Sasuke Ahorita te voy a dar en tu mano Es cierto Ejecuta otra vez tres ninjutsus Y Las Vida Todo Comenta si llegaste a esta pelea Que también es muy épica Me imagino que al final vamos a estar peleando igual Este Naruto contra Sasuke Pero Ya transformados Me quiero imaginar Entonces Deja ahí tu like Y Coméntame Llegué a la pelea más épica Así nada más pone en los comentarios Llegué a la pelea más épica Ashi ponle Ashi ponle Y Eh Suscríbete Si aún no te has suscrito Por favor suscríbete a mi canalito Ya estamos a punto de llegar a los 15 mil suscriptores Así que Por favor Este Suscríbete 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 Ay ya dale un beso Naruto Dale un beso Ya Beso Beso Ay cállese Rasengan No ¿Cómo es posible que se haya transformado antes de la historia? Eso es ilegal Eso es ilegal Oh Me metí un Rasengan Un Chidori No mal ¿Qué pedo? Ah no Antichin alto No No hagas cosas con las cuales te puedas arrepentir Bien Uy Casi lo derrotamos Si lo derrotamos Bien A ver si nos ganamos una Una No Bueno Lo bueno es que estos combates son fáciles Ya nada más concentrado Llego a la S Sin problema Porque te ama Te ama Sasuke Eso Eso es Eh ya ves Eso se llama amor Oh my god De veras De veras A su amigo Ah perro Esa pelea tenemos que verla No me vayan a decepcionar Me van a decepcionar mucho Si esta pelea no se encuentra En la pelea que exigió todo su poder El Rasengan y el Chidori chocaron entre sí El momento de acabar con su batalla Habría llegado Peleas épicas Sin embargo los sentimientos de Naruto No resonaron en Sasuke Espero yo Que si este esta pelea Frente a el cayo al suelo Y quedo inconsciente Pero en ese momento Sasuke no tomo la vida de Naruto En lugar de eso Decidio partir en busca de un poder superior Pero diferente al de su hermano Recordemos que Itachi le dijo Que tenía que matar a su mejor amigo Para este Obtener un poder sin igual Sin contexto Esta medio raro No Habían elegido caminos diferentes No tenía cuando acabar Oh my god Papus Otra vez no reaccioné Lol Otra vez se me olvidó reaccionar Bueno Estas dos Obviamente No ahorita Pero más adelante Estas dos misiones Ah Quedé Quedé amigos Hubo varias misiones Este no me gustó mucho Porque Este Duró muy Muy poquito Y hubo peleas Que hubieran sido muy épicas Muy 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 épicas Peleas muy 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 épicas Que se saltaron Las peleas de los cinco del sonido Contra los de la aldea de la hoja Y la última pelea Donde estamos nosotros Transformados en modo zorro De una cola Por así decirlo Y Sasuke en su segunda etapa Una pelea ahí En el valle del fin Cuando está lloviendo Pero bueno ¿Qué vínculo crees Que debería ser más valorado? Lazos con la familia O lazos con amigo Para mí Es que esto es muy Depende de tu experiencia Porque si tú te llevas mal Con tu familia Y te llevas mejor Con tus amigos Pues obviamente Para ti lo más Preciado Lo más valioso Va a ser los lazos Con tus amigos Pero si tú te llevas En mi caso Por ejemplo Que yo me llevo mejor Con mi familia Y casi no tengo amigos Pues obviamente Los lazos con la familia Pero aquí Esto sí depende mucho De cada persona Y cada vínculo Que va teniendo Con sus familiares O con sus amigos Les digo Hay personas Que yo conozco Y que pasa mucho Que a veces se llevan muy mal Con la familia Porque la familia Tiene pensamientos muy distintos A los que tú tienes Y te tratan mal O bueno No te tratan mal Pero pues sí Como que Hay cosas Que dices No No me gusta Pero bueno En mi caso Yo personalmente Que amo a mi familia Mi familia es lo máximo Para mí Y se ha compartado Excelente Pues obviamente Los lazos con la familia Entonces Esa es mi respuesta Y Uff Estuvo muy empatado Esta respuesta Estuvo muy empatada 56% Con 44% Y es que sí Depende mucho Esa parte Nada más nos faltan Estos dos pequeños tramos Donde hay que leer Hay que leer Aquella espantosa noche En la que el Uchiha Fue aniquilado Sasuke oyó A Itachi hablar Sobre una manera De despertar el Mangekyo Sharingan Para obtenerlo Deberías asesinar A tu amigo más querido Pero no necesariamente Puede morir una persona Que amas Y ya con eso Sasuke consideraba a Naruto Como su amigo más querido Y al final Se obtuvo De asesinarlo Se rehusó A seguir el camino Que Itachi había planeado Para él Sasuke estaba decidido A obtener el poder Para derrotar a Itachi Por otros medios Sasuke se desvenció Se desvaneció Perdón En medio de la profundidad De la oscuridad O algo así Listo Terminamos Este pequeño Este Y por último La partida Al final La misión Para recuperar Sasuke Terminó siendo Un fracaso Luego de que El equipo De Shikamaru De Milagro Lograra Volver a casa Jiraiya Fue a ver a Naruto Al hospital Y le hizo Una propuesta Su intención Era tomar a Naruto Como su estudiante oficial Y convertirlo En un verdadero ninja Sin embargo Tenía que Una condición Naruto Debía olvidarse Completamente De Sasuke Dado a que El propio Jiraiya Fue incapaz De traer Orochimaru De regreso A la aldea No quería Que Naruto Siguiera de camino Que estaba Considerado Al fracaso Le dijo a Naruto Que si quería Vivir como un ninja Debía desarrollar Más su inteligencia Sin embargo Naruto respondió Que con gusto Sería un tonto Todo el resto De su vida Si eso lograba Rescatar a Sasuke Ay que Mamila Convivido Por la honestidad De Naruto Jiraiya Decidió Entrenarlo De todos modos Fue así Como se embarcaron En un viaje Para entrenar A Naruto Y por fin Se va de la aldea Naruto Y terminamos La primera parte De Naruto La segunda parte Está más larga Como el triple De larga Ganamos un trofeo La división En una amistad Me imagino Listo Con esto Terminamos Fue muy corto Pensé que Este segundo capítulo Estuvo muy corto Restauración del capítulo 2 La persecución De Sasuke Completada Miren Aquí yo ya Me esforcé Como vieron Ahí hasta bajito Dice finalización De rango S Ya tengo los 8 de 8 Más adelante Voy a Volver a hacer Esos dos capítulos Para dar el S Y el S Y en los siguientes capítulos Vamos a ver Vamos a ver Que tan largos Están estos Porque Mira este Tampoco lo siento Tan largo Bueno Vamos a ver Vamos a ver Por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El directo Hasta aquí voy a dejar El video Este va a estar Muchísimo más corto Pero bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben Por favor Suscríbanse Dejen su like Compartan Y activen La campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Que acabo de subir Un nuevo video Sin más que decir Les agradezco Por estar aquí Y goodbye Bye chicos